Música Les invito a todos los jóvenes a ser parte de esta convocatoria Empodera tu código ADN Emprender porque Parque Stop nos está brindando unos espacios que son unas oficinas a los 15 mejores proyectos y también capacitación, esto es muy importante cuando estamos iniciando a emprender porque necesitamos esa fortaleza y esa ayuda y también ese espacio donde podamos interactuar con otros emprendedores por lo del efecto contagio, nos vamos a motivar entre nosotros mismos Música 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 Música